Y ahorita que mencionas, ya viéndonos un poquito para atrás, lo de que tus pensamientos con el tiempo van cambiando, tus maneras de ver la vida con el tiempo, pues toman diferentes perspectivas. Siento que no, o sea, yo te pregunté de la pandemia, pero siento que no necesariamente tiene que ver con la pandemia, pero la cuestión de que eso te haya caído al 20 con la pandemia, yo creo que es porque mencionaste a Zamudio. Me imagino que volviste a ver los episodios que viste con él o que los vio después de cierto tiempo. No los he vuelto a ver, pero sí los vi completitos. Bueno, los viví y los volví a ver. Sí, sí, pero lo que voy a ver es que tú a la hora de ver reflejado en algo material lo que dijiste, qué pensabas, los vuelves a carburar. Me pasa mucho con eso, o sea, probablemente cuando salga tu episodio yo diga, ¿qué salió en mi boca en ese momento? ¿Qué asco doy? No, no, no. Nunca te arrepientes de haber dicho algo. No, no, no es una cuestión de arrepentir, ¿no? Mientras me hayas lastimado, ahí sí, arrepiéntete y cree en el evangelio, transformate, hermano. No con la intención de arrepentirme, como dices, sino como que, ¿sabes? Es como que, ay, he crecido tanto que esta persona no es nada lo que soy ahorita. O sea, yo sigo pensando lo mismo, ¿no? O sea, sigo creyendo lo mismo que dije, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, que estamos aquí de paso, que estamos prestados en la tierra, que nuestro cuerpo no nos pertenece, que somos más que el cuerpo. Todo eso lo creo fielmente. Creo que mi mamá y todas las personas que se ganaron el cielo están en un lugar mejor, lo creo, pero viene la parte de los pensamientos destructivos que me empiezan a martillar y ahí es cuando, o viene el empezar de su ausencia. Sí, o sea, yo creo en eso, yo creo en eso, sé que mi mamá está en un lugar mejor, así como muchas personas que faltan aquí ahorita terrenalmente, sé que mi mamá sigue viva en mí, que todo lo que me dicen la gente, ¿no? Es que sigue en ti, tu mamá se manifiesta de tal forma, todo eso lo creo, pero al mismo tiempo tengo esos pensamientos que me recuerdan lo que vivimos, lo que sufrió, lo que pudo ser, lo que no fue, ¿por qué? O sea, ah, ya sabes, es que el gritito aquí de que no te deja en paz, pero acá tengo otro que cree de verdad que fue lo mejor, que así tenía que ser, que es la voluntad de Dios y la, 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 pero pues está la lucha ahí. Y siempre va a estar. Ajá, y lo sigo creyendo, porque eso que dijiste, que te escuchas, eso mismo dije en el podcast con Martín. Y es completamente normal, yo creo. Sí, y lo sigo creyendo, y en aquel entonces sentía paz, estaba muy tranquila, porque mi mamá ya no iba a sufrir, porque sabía que ella estaba mejor, pero pasa el tiempo y sientes más la ausencia, entonces ahí es cuando, ya sabes, no. Pero no sientes, en cierto modo, este, comentaste que ella te dijo que no te tocaba todavía a ti irte, que la regla era que ella se fuera primero, o sea, no sientes que en cierto modo ella decidió intercambiar sus papeles para cumplir esa palabra. Yo en 2017 fue que, 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 que estuve a punto de colgar los tenis, y eso fue lo que ella me dijo, ya lo repetís, ya lo dijiste, ya lo voy a repetir. No, no, pues está bien, o sea. Y si es cierto, o sea, la ley de vida es que los papás se vayan antes que los, que los hijos, a nadie quisiera que se le murió a un hijo, Dios guarde. Toco madera conmigo. Que no sé si es madera esto, pero bueno. No, pues este, no, no es madera, la, 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 es. Lo que sea, lo que sea, pero es. No es madera, pero ajá, la entienden. ¿No sientes que tu mamá tomó como que esa decisión divina, por así decirlo, de decir, oye, no quiero que mi hija se vaya primero que yo? Pues claro que, como ella que es católica, que fue católica, creo que sí le pidió a Dios que no me fuera, ¿verdad? obviamente como toda mamá pero no creo que haya intercambiado el papel de decir llévame a mí no a ella o a lo mejor lo pensó o no sé quién sabe vamos a preguntarle cuando la vea cuando nos toque igual a mí me saludan ahí